¡Jejeje! ¿Cómo están mis chavales del Gorila Soviético? Yo soy Luigi y esta vez les traigo el primer gameplay del canal. Bueno, en realidad no sé si va a ser el primero, el segundo, el tercero o jamás verán este video. Esto ya va a depender si me sale el challenge o no. Y como pueden ver, el reto es jugar a blanco y negro y conseguir una victory ruyul. A mí no me importa si va a ser de dos kills o incluso si me sale de 40 mil kills, pues va a estar mucho mejor. Pero no me enrollo mucho, este va a ser mi primer video con cámara. Espero y lo aprecien, jeje. En realidad no es nada sorprendente, pero es el primero y se tiene que avisar y ya está. Como pueden ver, paso el juego a blanco y negro. Esto lo hago desde el software de la capturadora y ya está. Para que sepan que el video es legítimo y aquí no nos andamos con cosas fake. Recuerden que pueden usar el código gorilasoviético en la tienda y ahora sí vamos con el reto. A ver qué sale. Venga gente, esto empieza. Acabo de caer. Es que, es que, esto de qué color es. ¿Sabéis qué va a ser muy lamentable? Que, que deje una escarra dorada por una morada o alguna porquería así. Eso iba a ser muy triste. Tal vez, sinceramente, entonces... ¡Ay! 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 Madre, me espanté. Va, conseguimos más minis. Digo, también es el primer gameplay que comento, entonces no... Si comento como una mierdecilla, pues... Pues espero... Espero y no les moleste tanto. Esto es un choc splash. Madre mía, pensé que era simplemente madera. ¿Y esto qué es? Es un revólver. Va. Estoy jugando prácticamente a sigas y una, por... ¿Qué? Madre mía, qué... Primer enfrentamiento intenso. Un poquito intenso, pero... Pero estamos bien, estamos bien. Casi no se logra diferenciar los... Los cambios de... De cosas, pero... Pero vamos bien. Estamos... Estamos bien. Estamos tranquilitos. Y ya está. Luego también estaba pensando hacer colores invertidos para chingarme la vista, ¿no? Porque... Porque quiero contenido. Quiero tener contenido y chingándome la vista creo... Creo que sirve. Está ahí. Pero yo... Yo no sé a qué dispararle. Yo veo un punto blanco moviéndose y ya está. Impresionante primer tiro. Creo que aún así no se dio cuenta que fui yo. No. Sí. Es neta. Es neta. Lo tienes ahí arriba. Es bastante complicado apuntar. Cuando... No te enteras. Es bastante complicado apuntar cuando ni siquiera te enteras a qué... A qué estás... O sea... Cuando ves todo del mismo color. ¡Hala! ¿En qué momento me dejó tan tocado este sujeto? Y ya le hicimos. Y no sé si pueda sacar algo de luz más. Creo que no. Creo que así me voy a ir. Y hay más gente peleando. Hay más gente peleando. Neta. No sé qué está pasando. Es bastante complicado. Y sé que ya están hasta la madre de que se los diga. Pero esto qué es. No. Pero creo que me tengo que quedar con esto, ¿no? Creo que sí me tengo que quedar... ¡Era! ¡Oh! Gente, es que... Están haciendo 200 por mí. ¿Por qué casualidad estoy jugando duoso? ¿Por qué estoy jugando yo aquí? ¿Por qué estoy jugando yo aquí? Pues va a ser como imposible salir de aquí. Me dan nervios porque no... 42 con la po... No le pude haber hecho 48 porque... Porque Dios no quiso. Tiene una rosa en el culo. Ahí la tiene metida. Yo no sé. Yo no sé. No. Tercer intento, gente. Y nos vamos a Salty Springs. Espero... Madres. Viene mucha gente. Se tiran como putos dioses. Y yo estoy aquí comiéndome un surullo blanco y negro. Para que ya no llore yo por... ¿Por qué no hay escudo? 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 Recuerde esta situación. Ok. El book sigue ahí. Pero no sé si es muy conveniente agarrarme a madrazos con él. No creo que sea muy conveniente, sinceramente. Y yo... ¿Dónde puse yo trampas? O sea, que alguien me explique dónde coño yo puse trampas. Pues miren, si me puedo quedar aquí, yo me voy a quedar aquí. Y seguramente me van a decir, maldito campero. Pero yo aquí vine a ganar. Yo no vine a... A comerme un... Un simbonchón. No, 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 no. Yo aquí vine a ganar. Se dice y ya está. Ese dude viene, ¿eh? Ese dude no tiene miedo. Lo estoy viendo. Estoy viendo que se... Un poquito de miedo tal vez sí tenga. No, 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 no. Oh, no, ya me sacó de la zona. No, 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 ya me sacó de la zona. Y me da igual todo lo demás. A mí me da igual. Tremendo esnipazo que se acaba de tragar, güey. Esta es la mía. Si no la gano... Sí... Sí me voy de la vida. Y ojo. Blanco y negro, gente. Blanco y negro. Madre mía. Ya se me cae aquí todo el setup. Creo que... Creo que así estaba bien. Impresionante el microphone. Yo me posiciono aquí, ¿eh? Qué reventín, qué reventín. Qué maldito reventín. Tuve que enseñar eso a web. Porque es que si no... No me creían. Y voy a destrozar eso. ¿Por qué? Qué engaño más grande. ¿Y el otro? Ah, no. Esa es la cosa. Que ya no hay otro. Yo... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.